Música Bueno, polinesios, ¿no es su postre científico? Los integrantes son Gila Chávez, el abogado de Sam, Agri Pucho y Nino Monaco. La instrucción es que vamos a trabajar en este experimento de las densidades y vamos a utilizar miel, un recipiente reparente, agua y objetos sólidos para ver en qué posición se quedan. Los materiales serían el agua, la miel y el aceite, y luego los materiales sólidos serían el corcho, la piel y la manzana. En los pasos tendríamos que poner primero los líquidos y luego ya ponemos objetos sólidos. Bueno, pues los resultados, en la primera hipótesis, que era la hipótesis de los líquidos, nuestra hipótesis era que la miel iba a quedar abajo, después el aceite y después el agua. Y en la segunda hipótesis, que era la de los sólidos, iba a quedar casi todo flotando, menos el tornillo que se iba a hundir hasta la capa de la miel. Y nuestra hipótesis fue correcta, el techo y la parte de los líquidos, que el aceite se quedó arriba y el agua en la parte de la miel. Las conclusiones son que después de haber echado el agua, la miel y el aceite, echamos una manzana y la manzana se quedó flotando arriba. Luego echamos una vela y la vela también se quedó flotando arriba. Luego echamos un corcho, también se quedó flotando arriba. Luego, cuando echamos el tornillo, cayó hasta abajo metiéndose en la miel. Y bueno, los agradecimientos son a Laura Rey, que nos dio un poco de miel, que teníamos muy poca, al Ejercigo, que nos dio el aceite, y a Micao Míñez, que nos enseñó a hacer el proyecto. Fin. Los integrantes de este trabajo cooperativo son Paula López, Mónica Gómez, Alejandro Martínez, Daniel Nicolánce y Cabecieno. Materiales y procedimientos. Los materiales que hemos utilizado para este experimento han sido agua, aceite, miel, manzana, vela, tornillo y corcho. El procedimiento lo hemos dividido en dos partes. La primera parte era echar todos los líquidos en un recipiente transparente. Y la segunda parte era ir echando los sólidos de uno en uno para ver en qué capas de líquido se quedaban. Metodología, hemos hecho un trabajo cooperativo. En la hipótesis 1, nosotros, en la hipótesis era correcta, de los líquidos, el aceite se queda de la barriga, el agua se queda de medio y el amistad se queda de abajo, tal y como nosotros dijimos. ¿Y la segunda hipótesis? Segunda hipótesis. Hemos echado el agua, el aceite y la miel, pues se ha quedado abajo. Decidimos que se ha quedado abajo la miel, después el agua y después el aceite. Y era correcto y pensábamos que la vela se quedaba arriba, el tornillo se quedaba abajo debido a su densidad, también se quedaba arriba el corcho y la manzana también se quedaba arriba y hemos aceptado. Los agradecimientos a Ale por traer su tarro, a Mónica por el aceite y el supermote, a Paula por traer la manzana y a Carlos por su estupenda vela y un buen tornillo. Un momentito. Este es nuestro proyecto científico. Los integrantes del equipo son Antonio Montero, Carmen Quisada, Ángela Sierra y Gonzalo López. Y traducción, os vamos a hacer un experimento. Ese experimento nos explica que depende de la densidad de los objetos y los líquidos se van a ordenar arriba o abajo. Primera hipótesis, la hipótesis de los líquidos. La hipótesis de los líquidos es que depende de su densidad se va a quedar arriba o abajo. El aceite se va a quedar arriba porque es el que menos densidad tiene, el agua en medio y la miel abajo porque la más densidad tiene. La hipótesis de los líquidos. Nosotros pensamos que el coche se queda arriba porque no tiene casi densidad, no pesa mucho, entonces no tiene peso para bajarse. Que la manzana se va a quedar sin tocar el aceite, o sea, en el agua. Y la vela se va a quedar cerrando en el agua. Y el tornillo abajo, ya que es el que más pesa, o sea, la miel, que es lo que nos ha pesado, que se va a quedar abajo. La conclusión del primer experimento es que la miel, como tiene más densidad, se queda en el fondo, después el agua y después el aceite, que tiene menos densidad. Y después, cuando hemos echado los ólidos, el corcho se queda flotando, la manzana y la vela se sumergen en la parte del aceite y el agua, y por último, el tornillo se llega al fondo en la parte del aceite. Agradecimientos. Le damos unas gracias a Antonio por la miel y el agua, a Gonzalo por el recipiente y el tornillo, a Ángela por el corcho, la manzana y la cuchara, y a Carmen por el aceite y la vela. Més, míticos, yo creo que ahí me faltó una cosita, y serían los resultados, lo habéis dicho tú, pero, introducción, hipótesis, resultados, y esa es la conclusión. ¿No? Es que no se meclaban los resultados y la conclusión, que es que no se meclaban los resultados y la conclusión. Pues entonces, pon en el título, resultados y conclusión. Gracias. Gracias. Gracias.